Llevábamos mucho tiempo sin probar cacharros así que hemos decidido acabar la sequía con seguro que no os lo esperáis un móvil chino se trata del honor 10 lite que es un móvil que se puede encontrar por 200 euros ya bastante fácilmente y claro es que tiene unas especificaciones para ese precio bastante apañas vamos a verlo bueno pues aquí tenemos la caja lo que trae primero es un móvil menos mal que viene eso sí con un protector no hace falta comprarlo aparte y de nuevo pues otra buena decisión de honor una funda transparente con lo cual también os agarráis la funda transparente tenemos el cargador y tenemos el cable micro usb y no usb-c con lo cual tendremos que volver a pasar por el viejo trance de tener tres intentos para ponerlo bien tarda entre hora y media y dos horas en cargar porque nada es que tiene una batería de 3400 miliamperios que es una batería bastante buena la parte de atrás está ligeramente curvada para sostenerlo mejor y tiene una apariencia metálica pero no os engañáis es plástico estamos hablando un móvil de 200 euros así que tampoco es tan raro eso sí lo acabo de limpiar y ya está lleno de huellas es un atractor de huellas enorme detrás tiene el parte de las cámaras que por cierto sobresalen un poco pero se puede poner en cualquier superficie plana y no se mueve tiene el lector de huellas aquí delante tiene la bandeja para la tarjeta sim a la derecha tiene los botones tanto el de apagado como el del volumen y debajo aparte del conector usb pues tiene uno de auriculares y eso también significa la parte izquierda no tiene nada si encendemos la pantalla pues veremos que ocupa prácticamente todo el frontal tiene aquí la muesca o notch en este caso es básicamente una gota para meter la cámara frontal porque el altavoz lo tiene un poco más arriba y nada es que estaba está bastante conseguido estamos hablando de un móvil barato y lo cierto es que no se ajusta completamente al marco pero la verdad es que está muy bien es una pantalla de 6 con 21 pulgadas pero al coger todo el espacio pues significa que por ejemplo si tenemos mi móvil que es un mí a uno que es de 5 con 5 pulgadas y lo ponemos uno delante del otro pues la verdad es que la diferencia es más grueso el mío pero en cuanto a superficie incluso ocupa un poco más el xiaomi si no somos quisquillosos con el tema del plástico y si queremos comprar un móvil por 200 euros no deberíamos serlo la verdad es que el diseño está muy bien y además incluso el hecho que tenga plástico lo hace más ligero en cuanto a las prestaciones tiene un procesador kirin 710 que igual no suena de nada porque son los procesadores que hace hawaii con lo cual solo los teléfonos de hawai y honor los tienen la verdad es que mueve el interfaz sin tirones los juegos que he probado se cargan razonablemente rápido y no dan tirones la pantalla es lcd con 415 puntos por pulgada significa que a no ser que lo pongáis directa muy directamente al sol y haga un sol de justicia no vais a tener problema con el brillo el ángulo de visión no es su principal virtud lo giras un poco y la cosa pierde una cosa que sí me ha sorprendido para bien es la calidad de las llamadas se escucha muy bien cuenta sólo con tres gigas yo no he necesitado más la verdad y 64 gigas de almacenamiento que como diría bill gates deberían ser suficientes para cualquiera tiene su ranura de almacenamiento para meter tarjetas microsd de hasta 512 que eso ya eso ya debería valerte y si no te vale es que tienes un problema la cámara es doble como ya es obligatorio en estos días incluso móviles de este precio con luz saca muy buenas fotos y cuando se va lorenzo y llega catalina la cosa decae horriblemente tiene un par de extras con los que pretende sobresalir sobre sus congéneres lo que llaman la cámara ahí es decir inteligencia artificial y el modo nocturno lo de la cámara y se supone que lo que hace es que te detecta el tipo de foto y te la mejora automáticamente pero las fotos que he hecho no he notado diferencia alguna en cuanto al modo nocturno si es cierto que te mejoran las fotos ese lo que hace es que sostienes el móvil durante unos cinco segundos por lo cual tiene mucha más información y luego mediante inteligencia artificial pues como bien evidentemente tú no habrás sido capaz de sostener el móvil perfectamente quieto cinco segundos pues te lo corrige y tener una foto con más luz pero para mi gusto con demasiado grano tiene una cámara frontal que es uno de sus puntos de venta de 24 megapíxeles ni más ni menos y la verdad es que hombre para lo que es habitual que sacase selfies pues más que de sobra también tiene reconocimiento facial pero eso no está tan bien te suele reconocer en las condiciones de luz en las que te grabaste tu cara si no son esas condiciones de luz no más normal es que no te reconozcas o si cuando lo haces muy rápido y es cuando tú levantas el móvil lo pones aquí y ya prácticamente has entrado problema pues lo hice de noche y ahora mismo no me ha reconocido la cámara la batería es uno de los puntos fuertes alguien que es austero que parece que ha nacido en el centro mismo de castilla como yo pues me aguanta dos días y puede que hasta tres en algún caso especial para una persona más normal que tenga amigos y les llame y eso pues seguramente le aguante el día y un poco más el último punto que vamos a hablar es el software viene con android 9 lo cual está muy bien pero viene con emui 9 que es el interfaz que pone hawai en todos sus móviles lo cual muchas veces no está tan bien es cierto que ha mejorado bastante desde que yo tuve un honor hace unos años se parece mucho más a ios que android muchas veces viene con el avisito de que tienes notificaciones en las aplicaciones no tiene cajón de aplicaciones por defecto pero lo puedes activar casi todo es configurable lo cual es una gran virtud y un gran punto débil porque en ocasiones te abruma la cantidad de cosas que hay en la página de ajustes de verdad es una auténtica barbaridad no te da problemas de velocidad que es a veces uno de los problemas que tenemos con estas capas de personalización ciertamente yo suelo ser muy crítico con estos interfaces usuarios especialmente con los chinos y debo reconocer que no me puedo quejar de este y bueno pues lo que nos ofrece honor con este móvil es lo que siempre se le ha dado mejor competir con fabricantes como si a mí en el rango de entre 200 y 300 euros que generalmente suele ser más competido y lo que nos trae es lo que yo creo que importa más a la gente que compre ese tipo de móviles una gran batería un diseño la verdad bastante atractivo y una cámara que hombre sin romper moldes está bastante bien la verdad es que debo reconocer que a mí personalmente me va a costar volver a mi móvil normal la dura vida del probador de móviles y y y y y y y